En un tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Ah, 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 ah El tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ah, ah, ah Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ah, ah, ah Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ah, ah, ah Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida, ah, ah, ah Música 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 Música